Estas películas se proyectan en Santa Teresita Una de ellas es Coco A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia Miguel sueña con convertirse en músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos Como resultado de una misteriosa cadena de eventos Otra de las películas es No dormirás En un hospital psiquiátrico abandonado, un grupo de teatro radical experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra Con el paso de los días sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción Que los enfrentas a energías e historias ocultas del mundo Ahora estás retomando una antigua idea que se llamó insomnio Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada Lo más importante es mantenernos despiertos Igual en un par de días vas a estar más despierta que nunca También se proyecta Pequeña Gran Vida Sigue las aventuras de Paul, un hombre de Omaha que junto a su esposa Audrey sueña con una vida mejor A medida que el mundo se enfrenta a una crisis de superpoblación Los científicos desarrollan una solución radical que puede reducir los seres humanos a 5 pulgadas de alto Para conocer todos los horarios y funciones, visitar la cartelera en costadenoticias.com ¡Oh my god!